La Guardia Civil ha entregado a las autoridades de Brasil fósiles recuperados en España procedentes de expolio. Se trata de 64 piezas fósiles que habían sido sacadas de su país de origen y que estaban expuestas para la venta en un expositor de la madrileña Estación de Chamartín. La Guardia Civil ha entregado a las autoridades de Brasil.